El proceso de capacitación y convocatoria de cadetes en la Academia de Formación y Profesionalización Policial del municipio de Puebla será permanente durante la administración del presidente Eduardo Rivera Pérez. Actualmente, 116 jóvenes se encuentran en proceso de formación. Una vez graduados podrán convertirse en elementos de la Policía Municipal. Aunque tenemos 700 ciudadanos, ciudadanas que quieren ser aspirantes también a la Academia, se requiere invitar a más jóvenes porque un primer paso es seleccionar a las mejores y a los mejores que puedan ingresar a nuestra Academia y llevar a cabo este proceso de formación, de capacitación, de adiestramiento a nuestros futuros policías. Si hoy son los mejores cadetes, no tengo la menor duda que también serán los mejores policías, aquellos que requiere nuestra ciudad de Puebla. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, acudió a las instalaciones de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del municipio de Puebla, ubicadas en la colonia Bosques de San Sebastián, a supervisar y participar en la jornada de activación física de los cadetes. Asimismo, destacó la importancia de garantizar que los aspirantes se formen de manera integral y con disciplina. Es muy importante que sea una formación integral, que sea una formación con disciplina, que sea una formación para que aquellos y aquellas que vayan a ingresar a la policía municipal de Puebla sean policías íntegros, sean policías honestos, sean policías capaces, competentes de cuidar a las y los poblanos. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que todos aquellos y aquellas interesados en formar parte de las filas de la policía municipal necesitan tener su bachillerato concluido para ingresar a la Academia de Formación y Profesionalización Policial. Los números telefónicos para solicitar mayor información sobre los procesos de reclutamiento son 22-28-78-97-63 y 22-22-18-54-89. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Monserrat Navedo, Noti 13.